Bueno, hermana, esta historia comienza así. Resulta que yo ya llevaba tres años de casada con mi esposo. Yo, la verdad, no es por presumir, pero yo sí era una buena esposa, era una buena mujer, era muy cariñosa, yo era muy atenta con él, lo trataba re bien. La verdad es que yo sentía que yo, pues, hacía un buen papel de esposa. Entonces, al principio, ya sabes, las relaciones son muy bonitas, pero después, pues, ya vale todo. Él se dedicaba a la instalación de cámaras, así, en casas, en tiendas, en todos lados. Entonces, yo para ese momento, en ese momento que llevábamos tres años de casados, yo no trabajaba porque apenas estaba por titularme. Él sí trabajaba, pero yo le ayudaba como su secretaria, es de cuenta que yo le contestaba a los clientes, le hacía las citas, le agendaba las citas, le decía dónde tenía que ir. O sea, yo me encargaba como que del área administrativa, por así decirlo, y pues lo apoyaba. Y pues yo me encargaba de la casa, ¿verdad? Atenderlo a él. Él tenía dos hijos, entonces, que no son míos ni nada, o sea, él los tuvo con otra señora. Entonces, pues, ellos vivían con nosotros. Bueno, hermana, para este entonces yo me hice muy amiga de una chava que se llamaba Verónica, así le vamos a poner. Verónica y yo nos la llevábamos muy bien, platicábamos mucho. Es más, tan así es, bueno, tan así era, que salíamos los cuatro, porque ella también estaba casada. Entonces salíamos su esposo, Verónica, mi esposo y yo. Hacíamos citas dobles y mira, la verdad es que nos la pasábamos bomba. Nos la pasábamos súper bien, platicábamos todo muy padre. A mí me parecía un poco extraño, hermana, porque mi esposo, mi cucaracho, era muy antisocial. Él nunca era de que, ay, vamos con tus amigas. No, 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 le era bien sangrón. Es más, ni casi yo ni salía, porque a él no le gustaba salir. Entonces cuando yo empecé a salir con esta Verónica y su esposo, a mí se me hizo un poquito raro que mi esposo aceptara. Pero mira, yo feliz de la vida porque por fin ya convivíamos con otras personas, porque ya salíamos, comíamos, cenábamos. Entonces, bueno, dije, ay, no le voy a tomar importancia a eso que se me hizo raro. Todo bien, todo bien. Yo le platicaba mucho a Verónica acerca de mi relación y ella me platicaba de su relación. Yo le decía que, bueno, más bien, ella me decía cada rato y se quejaba mucho de su esposo. Pero así, quejas, mil quejas de su esposo. Y yo, pues, todo lo contrario. Como en ese punto de mi relación yo estaba súper enamorada, pues yo le contaba a Verónica que mi esposo era el mejor hombre del mundo y que tenía un hombre maravilloso. Y bueno, ya sabes, yo le contaba maravillas de mi esposo. De pronto, hermana, mi cucaracho se empezó a portar muy raro. Ya estaba muy grosero conmigo, ya era muy distante. Y yo así como que, pues, no sé, no sabía qué estaba pasando. ¿Cuál fue el mal que yo hice? Yo no entendía qué había pasado. Entonces, yo siempre le platicaba a Verónica, pues, cuando me peleaba con él y yo, pues, llegaba llorando. Verónica, ayúdame, me peleé con mi esposo. Entonces, ella siempre me tranquilizaba, me decía, mira, amiga, tranquila. Pues, es una mala racha, no hagas caso. O sea, siempre como que me aconsejaba y estaba para mí. Yo, ay, mira, mira qué buena amiga, me mandó Dios. Hermana, pues, hasta que un 10 de mayo... Yo no era mamá, la neta, pero, pues, fue un regalo como de mamá ese día. Porque resulta que mi esposo llegó a las 7 de la mañana a la casa. Llegó muy tarde porque resulta que se fue a instalar unas cámaras a un centro comercial. Entonces, ese trabajo se hacía de noche y, pues, por eso llegó tarde. Total, él llegó de trabajar, se acostó, se quedó dormidísimo. Yo le agarré el teléfono porque te digo que yo era como su secretaria. Entonces, dije, bueno, me voy a llevar el teléfono porque yo tenía que cocinar, limpiar y eso. Y si marca un cliente, pues, yo le contesto. Pues, bueno, hermana, yo estaba ahí que limpiando con las canciones, ya sabes, de Ana Gabriel, Amanda Miguel, haciendo la comidita muy a gusto. Y de repente me llega un mensaje al celular de mi esposo con el nombre de un cliente. Ya saben, ese típico Juan mecánico, ¿no? Chuy el de la tienda. Y en eso abrió el mensaje y decía, hola, mi amor. Y yo, pues, un Juan no le puede decir hola, mi amor, ni un Chuy le puede decir eso a mi esposo, ¿verdad? Entonces dije, ¿qué onda? Me meto en la conversación y me doy cuenta que estaba borrada, o sea, que había mensajes borrados. Y yo me metí a indagar, hermana, y no vas a creer lo que encontré. Pues resulta que me voy encontrando con fotos muy provocativas de una mujer. Y adivina quién era esta mujer. Le atinaste, ya sabía, Verónica. Eran las fotos de mi amiga, mi supuesta amiga Verónica. Yo en ese momento, hermana, yo no sabía qué hacer. Yo me estaba volviendo loca. Yo me quedé helada, no sabía, no sabía ni qué hacer. Así que decidí ir a despertar al cucaracho para confrontarlo. Hermana, pues llego, lo despierto, mira, pero a golpes. No, no se crean, almohadas, lo desperté. Y yo le dije, a ver, ¿qué significa esto? Obviamente, como todo digno de cucaracho, me negó las cosas. Y me dijo, no, estás loca, ¿cómo crees? Y le dije, no, mira, mira. Y que le enseñó todas las cosas, todas las evidencias. Pues no le quedó de otra más que aceptarlo y decirme, discúlpame la regué. Y mira, se puso a llorar. ¿Por qué lloran? Si van a ser infieles, ¿por qué lloran? Ay, perdóname, ¿por qué son infieles? Yo no entiendo por qué andan haciendo el drama llorando que perdóname, yo te amo a ti. Si tanto amaras, no anduvieras engañando. Pero bueno, hermana, yo ahí estaba. Yo no sabía ni qué contestarle, la verdad. Yo nada más lo veía ahí llorando, ahí como un ridículo que es, ahí llorando. Y que perdóname, mi amor, yo te amo. Yo no le decía nada. Y al día siguiente, pues yo ya no le hablaba, hermana. Yo estaba como que, pues en mi mundo. Yo no sabía ni qué hacer, ni qué decisiones tomar, ¿verdad? Así que ahora él tomó el papel de digno y se molestó. Que porque el drama que yo le estaba haciendo, que no sé qué. Te voltean la tortilla siempre. Entonces dije, ah, no me crees bueno que me pongo a hacer maletas. Dije, no, mira, pa, luego es pronto. Pues que hago maletas. Y ya cuando me vio haciendo maletas, mira, ahora sí le tembló todo, hermana. Hasta las pestañas. Entonces, hermana, pues el cucaracho todo ahí llorando, por favor, no me dejes. Me encerró en el baño, empezó a decirme que por favor lo perdonara. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Lo perdoné. Sí, hermana, mira, no me juzgues. Todas hemos, bueno, espero que no todas. Pero pues sí, muchas ahí cometemos el error, ¿no? Que por amor, que va a cambiar. Porque te juran, te bajan el cielo, las estrellas de que van a cambiar. Y no es cierto, hermana, no cambian. Pues bueno, total, que yo dije, ok, te voy a perdonar. Pero hermana, para esto, yo contacté al esposo de Verónica para contarle todo lo que había pasado. No, mira, aquí sufrimos todos. ¿O todos coludos? ¿Sí se dice así? Sí. O todos rabones. Así que decidí contarle todo y le dije, mira, así pasó, papacito chulo. Tu esposa ahí anda mandándole fotos a mi esposo y pues como que andan saliendo. Él tampoco lo podía creer, así que decidimos estar en comunicación, mantenernos en comunicación por si algo raro veíamos o algo sospechábamos, pues nos avisáramos rápidamente. Yo me puse muy mal con esta situación que estaba viviendo y Rubén, el esposo de Verónica, él trataba como que de consolarme y hacerme sentir bien, hermana. Y así duramos un tiempo hablando hasta que yo dije, no, ¿sabes qué? Esto está mal porque yo ya sentía que las cosas estaban confundiendo y le dije, ¿sabes qué, Rubén? Creo que lo mejor es que nos separemos porque siento que ya se está mezclando algo aquí raro. Y, hermana, pues nos dejamos de hablar. Con los días yo veía que Verónica seguía buscando a mi esposo, hermana. Pues, ¿con qué intención? Pues, mira, tú ya sabrás. Y yo ya veía que mi esposo la trataba mal, la insultaba y le decía que ya no lo buscara. Y, pues, como que él ya se había cansado de ese jueguito. Yo creo que fue un jueguito ahí, como que ya se cansó. Y, pues, Verónica también se cansó, pues, de que mi esposo la estuviera humillando, ¿verdad? Entonces, pues, ya decidió dejarlo. Un año después de esto que sucedió, hermana Rubén, el esposo de Verónica, me buscó para saber cómo estaba. Yo, la verdad, es que decidí no contestarle porque, la verdad, sí es muy guapo. Entonces, yo no quería confundirme ni mezclar emociones o sentimientos con él, pues, porque yo quería salvar mi matrimonio de alguna u otra manera. Sin darme cuenta que ese matrimonio, hermana, ya no tenía solución. Hermana, pero todo en mi casa empezó a empeorar. Mi esposo ya era muy raro. Él era el que trabajaba. O sea, yo ya para este punto ya trabajaba, pero él ganaba más. Pero yo tenía que dar más dinero a la casa. A sus hijos también, porque digo que sus hijos vivían conmigo, bueno, con nosotros. Este, ya casi llegaba tarde a la casa. Ya casi nunca llegaba temprano. Ya no había nada entre nosotros. Era ya muy distante toda esta relación. La verdad es que mi relación, mi matrimonio con él, pues, iba en picada. Hermana, pues, de nuevo me doy cuenta que este cucaracho me estaba haciendo infiel y que por eso se gastaba el dinero. Porque, pues, muy extrañamente nunca traía dinero. Y él, pues, a él iba bien. Y, pues, ya lo llegaba a la casa y que no traía dinero. Pues, ¿en qué se lo gastaba? Pues, en mujeres, hermana. ¿En qué más? Pues, total que yo decidí ya decirle que yo ya estaba cansada. Y, hermana, esto te lo voy a decir. Y creo que muchas mujeres van a estar de acuerdo. Cuando estás en una relación, un matrimonio, un noviazgo donde todo va mal, te empiezas a descuidar en muchos sentidos. Y yo empecé a subir muchísimo de peso. Me descuidé muchísimo físicamente. Ya estaba siempre desarreglada. Ya no me gustaba arreglarme. Como que ya me sentía en depresión. Así que, un tiempo después, hermana, me buscó Rubén, el esposo de Verónica, para decirme que, pues, cómo estaba. Y me propuso que fuéramos amigos, a lo cual yo accedí. Pues, comenzamos a platicar hasta que me invitó a comer. Yo accedí, salimos. Y, hermana, a mí nunca se me va a olvidar la mirada de este hombre, de Rubén, el esposo de Verónica, cuando me vio. Me vio así con una mirada como que se hubiera visto una mujer muy hermosa, la mujer más hermosa del mundo, a pesar de esos kilos de más que yo tenía y, pues, lo desarreglada que yo me sentía. A partir de ese momento, hermana, acordamos ser amantes. El esposo de Verónica y yo. Los dos, sabiendo las consecuencias y sabiendo que, pues, cada quien estaba casado, ¿no? Entonces, decidimos ser amantes, pero, hermana, lo peor, lo peor no es eso. Lo peor es que a los meses yo ya empecé a enamorarme y empecé a sentir más cosas por él, más que, pues, ahí un revolcón. Yo ya sentía, pues, amor por él, así que me dio mucho miedo. Y le dije, ¿sabes qué? Lo mejor es terminar esto porque, pues, ya, ya no puedo más. Hermana, pues, decidí confesarle mi infidelidad a mi esposo y él, en venganza, me confesó todas las veces que me había sido infiel. Lo cual, mira, ni me parecía raro, yo ya sabía. Y él pensaba que, diciéndome eso, yo me iba a sentir mal. Pero, oh, sorpresa, hermana, yo ya no sentía nada por mi esposo. A mí ya no me dolía, ya no me dolió que me dijera que me engañaba o que andaba con otras, porque, la verdad, yo ya no sentía nada por él. En realidad, yo ya estaba enamorada de Rubén, el esposo de Verónica. Bueno, hermana, ya ves que te dije, ahorita que platicamos sobre que cuando estás en una relación como que te descuidas, en los meses que yo estuve de amante con Rubén, yo empecé a bajar muchísimo de peso, ya me arreglaba más. ¿Por qué? Porque ya me sentía feliz, porque con él sí me sentía plena. Entonces, con él empecé a brillar, hermana, de nuevo, como antes no brillaba. Me fundí, me fundí, el foco se me fundió. Bueno, hermana, pues, resulta que después de unos meses de haber dejado a Rubén, me mandó un mensaje y me dijo, Hola, ¿cómo estás? Fíjate que ya Verónica y yo ya nos dejamos. Ella, pues, me fue infiel y decidió irse con otro hombre. Y, pues, yo ya llevo un rato solo. Y, pues, me gustaría que, pues, volvamos a salir. Yo, hermana, la verdad es que dije, no, 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 ¿sabes qué? Y no le contesté porque no sabía qué decir. Mi esposo, hermana, pues, ya me trataba mal. No me golpeaba, pero sí me humillaba. Pues, era una persona muy hiriente. Y ya, de repente, dejó de trabajar. Ya no llevaba dinero a la casa. Se la pasaba echado viendo el celular. Y yo tenía que mantener la casa, mantenerlo a él y a sus dos hijitos. De 20 y de 18 años que ni trabajaban ni estudiaban. Hasta que un día, hermana, de nueva cuenta, mi esposo me fue infiel. Y yo dije, ya, mira, ya. La milésima es la vencida. Ya, yo ya estoy cansada de esto. Le dije, ¿sabes qué? Bye. Otra vez de chillón, de chilletas. Ay, que perdóname, que no sé qué, pero esta vez, hermana, yo no accedí. Decidí buscar al exesposo de Verónica y decirle que saliéramos. Pues, no te hago el cuento largo. Nos hicimos novios y actualmente, hermana, estamos pensando en casarnos. De verdad que conocí al hombre más maravilloso de este mundo. Te lo juro. Yo pensé que mi exesposo, pues, era el amor de mi vida, pero no, hermana. Los tratos son muy diferentes. Este hombre me ama, me respeta, me cuida y actualmente estoy embarazada de él. Y ya como cereza del pastel, hermana, cuando nuestros exesposos, Verónica y mi cucaracho, se enteraron, pues, obviamente, hicieron hasta lo imposible para separarnos. Inventaban de cosas. Hacían mil cosas, pero mira, nunca lo lograron. Él y yo estamos felices, hermana. Es más, cosa que con el cucaracho nunca sucedió. La familia de Rubén me acepta y me quiere tal cual como soy. Así que, hermanas, por fin puedo decir que después de un cucaracho, llegó un buen muchacho.